Vamos a hablar con la doctora Noelia Domeneghini, quien es la presidenta de la Asociación de Abogados de Tandil. Hoy es el Día del Abogado. Doctora, feliz día. Feliz día. ¿Cómo anda usted? Gracias, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo está la asociación? ¿Cómo están trabajando? Sé que muy en conjunto con lo que es Azul, el Departamento Judicial de Azul. Sí, la verdad que estamos trabajando mucho, acompañando también la presidencia del doctor Gastón Argeri en el Colegio Departamental, que bueno, eso hace que trabajemos mucho más en conjunto también por la relación que nos une con Gastón. Así que estamos muy conformes y muy contentos por el trabajo que venimos realizando. Si bien esta comisión directiva asumió en noviembre del año pasado, ya veníamos trabajando anteriormente en la comisión anterior, lo cual hace que haya una continuidad en el trabajo. Noelia, y esto de la incorporación que hacía muchos años que no se daba a raíz de la presencia de Gastón y todos ustedes, de la incorporación de abogados más jóvenes y de temáticas también que tienen que ver a veces con las nuevas tecnologías y hay que estar más movilizados. Está bueno este intercambio entre los abogados que tienen mucha experiencia e incorporar a los jóvenes que también recién arrancan, ¿no? Sí, claro, claro que sí. O sea, la idea siempre es trabajar en conjunto, es integrar, creemos que integrar tanto a los jóvenes que por ahí son aquellos a los que más les cuesta el ejercicio de la profesión, como nos pasó a todos cuando comenzamos y como a veces todavía nos sigue pasando, ¿no? Creemos que es positivo y estar constantemente capacitándonos también, tanto para aquellos abogados más grandes como los más jóvenes, porque bueno, el derecho se modifica constantemente y se sancionan nuevas leyes y otras se reforman y bueno, siempre hay que estar actualizado para poder hacer una mejor defensa a los clientes, ¿no? Y a la sociedad también. ¿Cómo van a ser los festejos? En realidad hoy hay un brindis a las 19 horas en la Asociación de Abogados, que es el brindis que hacemos todos los años, donde bueno, invitamos no solamente a los asociados y asociadas, sino también al resto de los colegas, y el colegio departamental hace una fiesta todos los años y este año nos toca en Tandil, así que la vamos a llevar a cabo... ¿Se vienen todos para acá? Y es la idea, es la idea, sí. Sí, son 11 localidades que integran el Departamento Judicial y bueno, obviamente están todos invitados y sí van a venir colegas de las 11 localidades, así que se va a llevar a cabo en la Cámara Empresaria de Tandil el sábado a las 21 horas. Bien, hoy leíamos en el eco hoy a la mañana que hacías referencia justamente a lo que es el desempeño y a la tarea del abogado hoy, y hablabas por allí de algunas situaciones hasta de competencia desleal, haciendo referencia por ejemplo a un montón de defensorías que se han abierto, contanos un poco, digamos, qué plantean ustedes, porque por un lado por ley o por ordenanzas se crean determinadas defensorías, que ustedes como institución de alguna manera a veces hasta no lo ven demasiado leal. Sí, en realidad la competencia es leal y por ahí la captación ilegal de clientes por decirlo de alguna manera... Eso me llamó la atención. Sí, no tiene que ver, incluso tiene que ver más con los colegas en realidad, ¿no? No con la institución... No, de hecho, a ver, el hecho de que se abran nuevas defensorías y nuevos organismos públicos de administración de justicia es favorable para el Poder Judicial, para el sistema judicial, para los justiciables y para nosotros como abogados, nosotras, o sea, no nos oponemos a eso, ni al contrario, de hecho creemos que se debe crear una nueva defensoría civil, una nueva defensoría penal, en eso no habría dificultades. Entonces, por ahí, cuando yo manifesté esto, tenía más que ver con cuestiones administrativas, por ahí espacios administrativos u otro tipo de espacios que tienen que ver a veces con organizaciones que tampoco tienen que ver con el Estado, donde se asesora a gente, abogados o abogados que asesoran a gente y que por ahí no funcionan del modo que deberían funcionar. ¿Pero no estamos hablando de las defensorías? No, 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 no. Las defensorías se crean... No se interpreta bien... Claro, sí, yo leí la nota y por ahí resultó un poco confuso cuando se volcó, pero no, no. Yo interpretaba que, digamos, ahora con esta aclaración tuya, que en estas organizaciones, digamos, abogados que ejercen la profesión y asesoran, bueno, después dicen, bueno, a ver, pero pasá por mi estudio porque esto podemos hacer así o así, donde en realidad aprovechan ese espacio para luego llevar clientes... Sí, algo así sería, algo así. O, por ejemplo, hacer determinados tipos de publicidad que no se corresponden con la ley de ética profesional y eso también implica una captación desleal respecto de los clientes y que nos afecta al resto de los abogados. O, por ejemplo, si un abogado está interviniendo en un proceso judicial, otro abogado no podría estar representando a esa persona o asesorando paralelamente a esa persona de manera por fuera del expediente. Sí, eso es contrario a la ética profesional y puede ser pasible de una denuncia en el colegio. Correcto. Entonces, en ese caso, bueno, hay que intervenir, o sea, hay que intervenir. Quien toma conocimiento de esta situación o el abogado afectado, digamos, puede hacer una denuncia en el colegio, digamos, esas son las cosas que estamos viendo hoy como que por ahí no son demasiado prolijas. Y que, bueno, nosotros cuando llega conocimiento de la asociación, lo único que podemos es comunicar al colegio de abogados porque nosotros no tenemos un tribunal de disciplina en la asociación ni nada. Recordaba, digo, salvando las distancias y no, por ahí algunos profesionales inescrupulosos de la medicina, que por ahí hay gente que va al hospital y luego los invitan a pasar por su consultorio privado. Algo similar sería esto. Claro, algo así. Algo así. Correcto. Algo así. Bien. Y aquellas personas que también a veces clientes que se sienten estafados porque a lo mejor su abogado termina arreglando con el otro abogado y el cliente se siente mal, ¿a dónde denuncia? Y en ese caso, el particular, digamos, si estuviera en una situación así, tiene que hacer una denuncia al colegio departamental, o sea, en la sede del colegio departamental, lo que nosotros tenemos es la asociación como intermediaria, como para poder presentarla en la asociación y luego enviarla a nosotros gratuitamente al colegio departamental. Pero quien trata la cuestión, sí, es el colegio. Nosotros no tenemos facultades disciplinarias. Noelia, te agradecemos mucho. Bueno, en vos, el saludo para todos los abogados de Tandil. Totalmente, sí, para todos, que tengan un gran día y que, bueno, que podamos entre todas y todos los abogados dignificar esta profesión que está en algún modo a veces un tanto mal vista. Creo que estamos en ese camino y creo que es una profesión que se puede ejercer con honestidad, con respeto, con compromiso, pero está entre nosotras y nosotros como abogadas y abogados lograr ese desafío, ¿no? Sin duda. Bueno, feliz día para vos. Gracias, muchas gracias, gracias. Charlando con nosotros Noelia Domeneghini, quien es la presidenta de la Asociación de Abogados de Tandil.